Por ellos, fuerza guerrilleros, fuerza guerrilleros... Hola JL, gracias por tomarte el tiempo para esto. Te quería preguntar qué opinas de los gigantes de las rocas y la cueva de Hércules. Bueno, de los gigantes de la roca y la cueva de Hércules, las primeras informaciones que tuve fue a través de un tipo, un señor, que se llama Alberto Canosa, tiene su canal, es una persona a la que yo respeto, él tiene su estilo, tiene su forma de contar las cosas, cada uno lo tiene, como os habréis dado cuenta que hay varias webs o varios canales en YouTube o en la web que hablan de distintos puntos de vista y cada uno aporta sus ideas y hay que separar el grano de la paja y coger lo que a aquellos nos interesa. Bueno, pues a raíz de Alberto Canosa comencé a descubrir lo que es o lo que está detrás de la cueva de Hércules, en Toledo, qué intereses existen, cómo este hombre intentó encontrar o acceder a la cueva de Hércules, cómo tuvo muchos problemas para acceder a esa cueva de Hércules, donde supuestamente estaba la mesa del rey Salomón, sabéis que los tesoros del templo de Salomón, estaba situado el templo judío, el primer templo judío que estaba situado en el monte Sion, en Jerusalén, tenía tres principales tesoros, uno era la menorá, otro era el arca de la alianza y otro la mesa de Salomón, donde supuestamente estaba escrito el nombre de Dios y a través de las conquistas de los bárbaros por Roma, Roma fue conquistada por los bárbaros, fue llevada a la capital de Toledo y sepultada en una cueva, en la llamada Cueva de Hércules. Todo es un gran enigma, es una cuestión bastante interesante, hay gente en Toledo que está haciendo incluso excursiones, están creando ideas, están aplicando o editando libros, hablando sobre este tema que desde luego y a mi juicio me parece una cuestión muy intrigante y muy interesante. Si os animáis a ello, pues yo os animo a que investiguéis este tipo de cuestiones.